20, 340, 350, ahorita le doy 100. Hoy sí, Ana, vas contenta. Yo ya estoy contenta porque encontré mi vestido. Yo ya estamos seguros, todo eso. Es cierto. Ya estoy feliz, mi tristeza ya se quedó por un lado. Sí, me estaba diciendo que tal vez no iba a encontrar mi vestido, pero ahorita ya estoy feliz. Hoy sí, sí es que cuesta. Aquí está el camino. Pero bueno, entonces vamos a seguir ahí. Sí, esperamos entonces a ir todo un poquito. Muchísimas gracias, señor, muy amable. De nada, señor. Y gracias por permitirnos grabar. Y si uno lleva mayorías ya más grandes, bajo el precio. Sí, como ustedes se hacen clientes de aquí, pues ya es un poco. Ah, es cierto. Gracias, señor. Sí, gracias por su amabilidad. Sí, porque ya salen los videos, hay otras personas. No, no. No, no, no lo permiten grabar. Es bien bonito su mola, señor. ¿Dan ganas de venir a comprar? Dan ganas, es cierto. Hay otras personas que no se lo tratan mal a uno. Sí. Aunque no se lo van a decir a uno en personal. A ver, ¿cuándo me van a regalar una mi camisa? Aquí la voy a venir a comprar. Siempre gracias, dice un amigo por ahí. Hay camisas finas cuando quieras. Gracias, señor. Gracias. A la helada le gustó esa de ti. Ah, ¿pero usted es soltera o casada, señor? Ah, madre. Porque aquí lo van a ver un montón de chicos y se enamoran de usted. Se enamoran. Sí, porque fíjate que una vez se enamoraron de la Lupe usted. De él le economizó. Y le mandaron flores y pistos, fíjate. Viera, ¿qué problemón se hizo? Pisto. Pisto. ¿Sí? Sí. Sí, usted ahí que el marido que me quería pegar y que... Ajá, hasta que tuvimos que aclarar que ella... A la muchacha hasta la asustó de la Lupe. Sí, porque imagínese. Y le ven... ¿Cómo se llama usted? Disculpe. No le digas un nombre. No, porque... O imagínate, le van a decir, señorita, así como va... Le mandaron flores de los Just Night Loderside, ¿sí usted? Imagínate. Bueno, yo pero pregunto, para decirle, va, que si está soltera, pues mucha... Está soltera, mucha... Aquí hay una chapina, bien trabajadora. Bien amable para tener, bien amable. Yo siempre, como en todos los videos, siempre cagándola, jodiendo, arruinando todo. Como dices... Todo estaba bonito. Hasta que la cagaste. Hasta que la arruiné, mi amor, la arruiné. Se vio muy feo hasta que la arruiné. Pero nosotros como los chapins, vamos bien... Abelardo, bien brujo. Bueno, ahorita vamos por las zapatillas, entonces. Vamos, ándale, pues. Vamos, de sabiaco. Y entonces, la muchacha está soltera, dice, mucha vivo ahí. Nos recomendaron acá, dice, pues hay que entrarle, hay que preguntar. A menos que la señorita no nos permita grabar, sí. Podemos grabar, señor. Con su permiso, entonces, señor. Disculpe, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo le van el dinero, en el amor? Si no, aquí le leemos la carta, su futuro. También yo ahí, mero pajero, también. ¿Cuál sería este? Unas zapatillas como para quinceañeras, señorita. Plateadas, ¿o las quieres? Plateadas. ¿Qué número? Número ochenta, señorita. No, ochenta no. Ochenta para... Ay, mucha disculpa. Disculpen, pero cuando me emociono, yo platico y digo, cuando digo una cosa, digo otra cosa. Ah, la... No. Conta con... Ah, esa es tan bonita. Pero bueno, ahí la Ana va a escogerse, de último, tal vez. ¿Tengo otro estilo, señor? Así, ¿sanda le quieres? Ajá. Ahora, si no, ponete botas. ¿Verdad? Ah, yo, al estilo. No, una de las cosas que digo, le digo yo a la Ana, de que también, pues, escoja, porque si no, van a decir la gente, que tal vez uno hace un gusto. Ajá, al gusto de uno también. Es cierto, Ana. Ay, la Ana tiene que ver también. Dijiste, es algo muy bueno. ¿A la Ana le gustaron estos? Ajá, pues ahí ella, ella es la que manda. Sí, pero yo tengo que ver el color que va con el vestido. Bueno, el dorado... ¿Será que tiene que ver con el color? Pues yo cualquiera me pongo. No, tiene que ir uno con el... Ay, yo, sí. Porque no me voy a llevar mi vestido, supongaba que sea un color encendido, voy a llevar el negro. Este es plateado o dorado? Este es dorado. Este es medio dorado, creo. Plateado o sea, los blancos. Yo, pues ya te voy a usar el caldo. Yo me quedo pensando en qué color le digo que ni yo sé qué color es. No, ni otro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Para quién son las andamias? Para él, pero en el color plateado. ¿En tacón pequeño o...? Sí, pequeño como estas. Y si, porque se ven grandes. Perdón, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿El dorado también lo pueden usar? Sí, 15 años. Ella va a cumplir 15 años. Y anda emocionado comprando sus tacones. Ya compró su vestido. La muchacha del otro lado nos recomendó aquí, ¿no? Ajá, sí, sí. Está bien, es bonito está. ¿Te quieres medir los dos? Sí, por favor. Tome que las uñas bien limpias. Ahí discúlpenos si molestamos, pero así nos tratamos con el grupo. Yo lo aclaro, porque hay personas que dicen No, se está burlando, amor. Y uno así bromea, así. No, no, no se ríe mucha. Ahí discúlpenos. Un día antes de que está allá el chiquillo en sus uñas. Y ella dice, miren, esa es mi uña. Por ahí está marzo poniéndome la zapatilla. Ni la anda ni me dice por dónde está. De la emoción. Qué bonito, aquí hay un bonito barrio. Parate. Ay, está bien bonito. Aquí está el espejo, se lo puede. Mira, está el espejo en tus patas. No son patas, amores. Tu pie. Pasa la vaca. Mírate ya. O ahí. Aquí es que no miro. No, mira. Aquí se mira. Mira, ve. No, Ana. Es que solo te vas a ver los pies, no todo el cuerpo. Ella se quería agachar a modo de mirarse todo. Mira, yo te puedo ver. Ajá. Mira. Mira. Y la de... No, me mira. Hasta más para allá. Y el querer te hubiera ido hasta el otro lado de lo que está. Para marchar todo eso. No, allá. Claro. La vaca en el brasier, el marcado. Oye. Pero que te sentís cómoda. Sí. Sí, está bien cómoda. O sea, no te llevamos un oreillazo. Mira. Ahí es al gusto de ella. Ay, yo lo explican hoy. Es que quiero para que se la pase bien, no para que se vaya. Pero te gusta. Te sentís cómoda. Sí, no me siento cómoda, pero está bonita. ¿Te gusta? No, de qué bonito. Ajá. Sí, están bonitos, Ana. No, para eso. Que están bonitos, sí. Pero si a ti no te gustan, podemos escoger otro. No, están bonitos. A mí me gustan. Ah, vaya. Entonces, pues, llévate unos diez pares de ella. Ay. Aprovechala. Aprovechala. Sí, están bonitos. Ay, no. Mira, Ana. Ya quítate los pares porque si no los va a desprender. Pues, no sé. Yo no soy su... Lo va a desprender. Lo va a desprender, amor. Ya, si el que se lo quise, no se lo va a desprender y... A ley, si no se lo lleva, lo tiene que pagar. Ana, mira este. Bueno, bueno. Pero, pero te gustan esos. Sí, esos están bonitos. Ah, vaya. Va a eso. Entonces, ¿qué es? Eh, deseo concedido. Te sentís cómoda. Ajá. No solo para ese día sí tienes que pintarte las uñas para que vinicen. Sí. Vaya, Lupe quiere llevar con los zapatos. Te vamos a maquillar. Ajá. Vamos. Ay, no. Ya encontré mis zapatillas. Ya. Emocion. Es cierto. Lo bueno es que no caminamos muy lejos. Y Lupe. Pero, ¿qué estás haciendo? Es que tienes zapatos con zapatos. No, no te pongo. Sí, no te pongo. Sí, no te pongo. Sí, eso es el. Vamos, eso te vas a llevar. Entonces, ¿eso es lo que te vas a llevar, Ana? Ajá. Miramos tres bravos. Alá, qué lindo. Qué bonito. Eso sí lo vamos a mostrar. El vestido si no lo mostramos, va para que sea una sorpresa. ¿Qué? Tiene de risa ¿Qué? Bueno, pues lo metí ¿Qué? ¿Por qué se pasó? Yo digo que porque No, es que yo dan una partida Es que le dijeron Mostrarlo y ella dándoselo Ah Por eso se hace mucho Por la emoción Solo pajitas Ay no Pero yo me siento contenta Sí, muchas gracias Entonces Mostrar la cajita ahí Que se vea que esa te llevas ahí ¿Para qué? Porque así Ahí está, está bonita Sí, está bonita En otro lado no dan cajita Ahí no va el zapato Ay, pues la ganan yo ya, revisalo entonces No, los zapatos tenemos que regresar Está bonito, me gusta el color también No, pues muchas gracias ahí Para que la gente se sienta como Es cierto Ya fuimos a ver el vestido Lo ubicamos Un rato dándole vuelta para cacharlo Hasta el fin lo cachamos Para ese día va a haber varias sorpresas Ojalá que valga la pena Pero ese día te quería maquillar o no te quería maquillar Bien 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 Vamos a contratar a un maquillista ahí entonces ¿Y tú peinado o no te has puesto a pensar qué peinado que eres? No Para que te mire más exótica Quitate el pelo Pelina Ay no Así como una calva Ay no Ay no Ya la La Ana sin pelo en su quince Toda pelona Ya la señora quinceañera pelona Ay no, como se miraría la Ana toda pelona en su quince Ay no Ay no Ay no Mirate la luz Ahí sí vamos allá Ay no Bueno chicas entonces vamos a dejar por este video Muchas gracias a la suscriptora Alcanzó para el vestido Para las zapatillas Y yo creo que hasta sobró creo yo Bueno pues entonces muchas gracias y ahí vamos a seguir en las compras Adiós